...se convirtiese en el líder de audiencia, teenagers, para todo lo que sea el mundo de adrenalina y deportes alternativos. Es decir, el team que hoy en día quiere ver algo de deporte alternativo, algo de adrenalina, va a Red Bull TV. No hay competición. Es el líder de este sector de audiencia. Y lo hacen, obviamente, invirtiendo mucho en contenido y lo hacen de una forma muy espectacular. Pero cualquier organización, hoy en día, justo por todo lo que he contado antes, se puede convertir en una empresa de medios. Por ejemplo, en Gran Bretaña se habla de los clubes de fútbol. El Manchester se quiere convertir en una empresa de medios. Las grandes organizaciones que producen videogames se pueden convertir y se quieren convertir en empresas de medios. Y por qué no las marcas, las marcas más tradicionales. Entonces, aquí os enseño rápidamente dos case studies. El Europarlamento no es una marca, es una institución, pero tiene su propia marca y tiene sus necesidades de comunicar con un público extenso. Que al final son los 300 millones de europeos que formamos la comunidad europea. Y también con un público más segmentado de profesionales. Entonces, con el Europarl TV, que está live ahora, de hecho, en un mes lanzaremos la versión nueva, pero ya podéis disfrutar de la versión antigua. Entonces, es una plataforma de televisión vía web, donde hay más de 4.000 vídeos y otros 20.000 antiguos, digamos, que se pueden buscar. Y el Parlamento Europeo la utiliza para comunicar. Entonces, tenemos desde noticias a lo último de las sesiones del Parlamento Europeo. Y todo esto está disponible para todos los europeos, bueno, todo el mundo puede verla. La cosa que también es importante es que hay una parte privada para un público más target, profesionales de la información, periodistas, etc. Que pueden buscar y descargar vídeos en altísima calidad o en muy baja calidad para poderlo después utilizar en sus propios medios. Y esto es una parte que tiene mucho éxito, porque obviamente quizás sea la parte principal de este proyecto. Todo esto se hace gracias a una parte back-end, donde los que crean contenidos, nuestros partners de contenido, pueden poner sus propios vídeos. Y la cosa que nosotros hemos creado es una plataforma con la cual el content creator pone el vídeo y decide también qué formatos lo quiere dar disponible. Y sobre todo empieza a seleccionar una serie de acciones que hacen que en poquísimo tiempo, a veces estamos hablando de dentro de 24 horas, el vídeo esté traducido en 27 idiomas y con subtítulos en los 27 idiomas. Para que los periodistas de toda Europa lo puedan utilizar traducido y subtitulado en su propio idioma. Y esto es el ejemplo del Parlamento Europeo. Pasamos a Sabadell TV. Yo creo que el Banco Sabadell ha sido uno de los más innovadores en el mundo, en este sector. Y es interesante pensar que muchas veces cuando empezamos un proyecto de este tipo, la pregunta fundamental es ¿qué creibilidad puedo tener como banco en hacer una televisión? Estamos hablando de una televisión, en este caso, que tiene un objetivo interno, es decir, comunicar ciertas cosas al público de los 20.000 empleados del Banco Sabadell, pero también un objetivo externo, es comunicar con su target. Pues nosotros creemos que cualquier empresa tiene la posibilidad de crear un canal dependiendo de los activos que tiene. Pero muchas veces no nos damos cuenta que tenemos muchos activos en una organización. En el caso del Banco Sabadell, por ejemplo, todos los eventos que sponsoriza, todos los celebrities que son partes de su publicidad también. Entonces, y también todos los programas que pueden tener una relevancia justo por la creibilidad que le da el Banco Sabadell. Estoy hablando de programas de finanza o programas de gestión de finanza familiar, programas de noticias de bolsa. Es decir, hay que definir bien el ámbito de actuación y los valores del canal. Y también el estilo, que en el caso del Banco Sabadell ha sido muy lineal con la campaña de las conversaciones. Es decir, este estilo accesible y minimalista de la campaña. Entonces, aquí, esto por ejemplo, está live. Como he dicho, se puede consultar hoy mismo, en ese momento, con vuestros móviles. La cosa interesante es que puede competir un canal de este tipo contra grandes marcas. Pues depende de qué y por qué target, yo creo que sí. En el caso del Sabadell, por ejemplo, un evento que se está repitiendo cada año, que es como nuestro evento estrella, es la entrevista exclusiva a Nadal. Nadal, entonces, lo convocamos, hemos construido un estudio dentro del banco. Entonces, se hace esta entrevista y ahí tenemos un pico de audiencia. Porque es una entrevista que solo se puede ver en streaming en la web de la televisión del Banco Sabadell y en los partners que decidimos tener para distribuir la señal. Es decir, también esto es un concepto de abertura, de viralización. No queremos que solo que la audiencia venga a la web del banco, pero también damos el derecho al streaming, a varios periódicos digitales, por ejemplo. Para que la audiencia lo pueda también disfrutar en los varios, donde más le apetezca. Y por último, entonces, quiero enseñaros un vídeo que es un vídeo que está online también en este momento en la televisión del banco. Y que da un poco un resumen de todo lo que hemos hecho para el banco. ¿Qué es la dirección de comunicación audiovisual? Buena pregunta. Bien, la definición sería el equipo transversal que se dedica a la producción y cobertura audiovisual y a la posterior difusión de los contenidos del banco. No es muy concreto, ¿verdad? A ver qué tal así. La transformación audiovisual y digital es una realidad. El vídeo manda por encima de otros medios de comunicación y necesitamos generar nuestro propio contenido. El banco se mueve en multitud de áreas que interesan a nuestro cliente externo e interno. Economía, gestión financiera, empresa, innovación y startups, eventos culturales y deportivos, conocimiento, responsabilidad social corporativa. Tenemos una audiencia que desea ver producciones audiovisuales de calidad, breves y sencillas, sobre el Barcelona Open Bank Sabadell, la reunión anual de directivos, las conversaciones con Rafa Nadal. Una audiencia que quiere poder ver una entrevista al presidente y debe saber que disponemos de un platé equipado con las últimas tecnologías. Tenemos nuestro propio canal de televisión que recoge todos los contenidos e incluso generará nuevos formatos. Y también utilizamos todos los canales de difusión internos, como BS al día y externos, como la prensa y las redes sociales. Si hasta hemos hecho una película. Y hemos ganado premios. Estos somos en la Dirección de Comunicación Audiovisual. ¿Bien? Vale, como habéis visto, el banco ha hecho de todo. Hemos llegado a hacer una película también, es verdad. Y hay muchas oportunidades por el tema de sponsorizaciones, los festivales, de jazz, etc. Lo tratan como un canal, como puede ser cualquier otro tipo de canal. Y tiene excelentes resultados. Y con esto acabo mi presentación. Gracias. Gracias, Carlos. Si todo el mundo va como tú, recuperaremos el tiempo perdido en el inicio. Pero, muy interesante, lo bueno, como he dicho, de la variedad de ponentes que se ha escogido el clúster para este evento, es que ahora vamos a ver un approach radicalmente distinto. Vamos a ver un canal, pero ya no es un canal de vídeos, sino un canal de contenidos. Además, un canal que, según tengo entendido, está calentito, calentito, recién salido del horno, que es el canal Alma de La Caixa. Nos lo va a presentar la directora de marketing digital de la Fundación Bancaria La Caixa, Cristina Baima. Al igual que en el caso de Carlos, Cristina ha tenido una buena experiencia en el mundo de la publicidad y de la publicidad de marcas. No van a llevar un montón de tiempo, ha estado antes un montón de tiempo trabajando para Bacardí, que no deja de ser uno de los pioneros en el uso de los contenidos para difundir el valor o la imagen de la marca. Y le acompañará el alma del proyecto, digamos, como comunicación, que es Jordi Rosas. Creo que no hace falta presentarlo. En el mundo de la publicidad, Rosas ya es un nombre conocido, que dirige su propia agencia, que es el Rosas, y que, como digo, está detrás de este proyecto también, ayudando a La Caixa. Entonces, doy paso a Beatriz Baima y a Jordi Rosas. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Gracias por invitarnos. Yo quería agradecer también que está aquí parte de mi equipo, Alba Colomer, que sin ella y sin el partner de Rosas hubiera sido imposible hacer este proyecto, que nos hace mucha ilusión presentarlo por primera vez aquí, porque ha visto la luz hace 10 días, 15 días, como mucho. Y creemos que es un buen ejemplo para lo que hoy estamos aquí y estamos compartiendo entre todos. Con mi experiencia como anunciante, porque en publicidad he estado poco, he trabajado siempre con grandes agencias, muchas de ellas aquí presentes, yo creo que antes lo comentábamos, creo que estamos en el gran momento, a quien nos gusta hacer comunicación es una grandísima oportunidad. Más que nunca yo creo que tenemos la opción de hacer contenidos y explicar a nuestros usuarios, clientes, consumidores, realmente la esencia de las marcas, lo que somos. Cuando hablamos de generar contenido, muchas veces, cuando estás delante de todo un equipo de marketing, te digo, ¿por dónde empiezo? Porque ¿por dónde empiezo? Yo sé hacer grandes campañas de comunicación. Una, si tengo suerte, al año, grande, donde va todos los recursos. A mí hay un tip, hay algo que me ayuda a hacer el cambio de chip de casi todos los equipos de marketing, y es decirles, vamos a intentar ser un medio de comunicación. Imaginémonos que somos una revista, somos una tele, es algo que para muchos de vosotros es obvio, porque trabajáis en el medio, pero cuando estás hablando con equipos de marketing, esto no está en el ADN de las empresas. Los recursos están en las grandes campañas y hacer eso es absolutamente difícil. Primero porque no saben por dónde empezar. Cuando la primera clave es, tenemos que hacer algo que sea estratégico, que ayude a que las marcas generen más venta, más facturación y más retorno a la compañía. Si empezamos por ahí, empezarán a ver, todo el mundo nos empieza a seguir. Dos, yo creo que la clave es, lo que está en boca de todos, pensemos en el usuario, pensemos en el consumidor, casi nunca lo hacemos, las marcas pensamos, queremos decir lo que somos, y poco escuchamos al usuario. Cuando empiezas a escucharle, te das cuenta de que, hombre, pues hay o que informarle, o que entretenerle, o que concienciarle, no empiezan a salir palabras, que cuando coges ese gancho empiezas a decir, bueno, y ahora esto, ¿cómo genero ese contenido? La tercera palanca para mí clave es no trabajar con proveedores, sino con partners. Estamos en un mundo en el que si no tienes al buen partner audiovisual, creativo, periodístico, en cualquier ámbito, es imposible que un proyecto como el que muchas marcas, o queremos saber, o ejemplos como el que acabamos de ver, puedan ocurrir. Presentamos a Alma, que yo creo que responde un poco al... Yo entré en la Fundación Bancaria de la Casa hace prácticamente año y medio, me pareció un proyecto ambicioso y súper, yo diría que enriquecedor personalmente, porque si yo digo aquí, ¿cuántos conocéis obra social de la Casa? Levantad la mano. Todos, ¿no? Yo también. Cuando yo entré, empecé a ver números, yo os pongo estos números, ¿no? Son números ayer compartiendo la presentación, me parece la lotería, ¿no? Esto es números. Detrás de cada uno de estos números hay personas. Es increíble, increíble la labor, y lo digo realmente porque a mí me sorprendió la labor de una entidad que poco se conoce. Se conoce el top of mind, está en todos, pero realmente el contenido que hay detrás es poco conocido. Tercera fundación en el mundo, la sexta en cuanto a inversión, 500 millones de euros cada año, más de 10,5 millones de beneficiarios detrás, tocando áreas sociales, educativas, de investigación. Realmente la acción social que hay detrás es brutal. Aquí, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es la estrategia? La Fundación Bancaria de Alacasia necesita generar y mejorar su reputación y sobre todo que más gente conozca de verdad lo que detrás se está haciendo. Porque hay una excelente labor publicitaria, una excelente labor en cuanto al trabajo con los medios, pero saber lo que realmente estamos haciendo, pues probablemente no estábamos llegando a todo el mundo como queríamos llegar. De ahí la oportunidad. Es algo estratégico en el cual encontramos una gama de oportunidades. ¿Podemos explicar la acción social de otra manera? ¿Podemos? Normalmente cuando pensáis en UNG es que vemos niños que se están muriendo, con moscas alrededor. El otro día estuve en una presentación, estaban open arms. Y lo primero que haces es giras la mirada. Te duele, te duele ver eso. Y casi todos buscan eso porque su objetivo es recoger dinero. Nosotros no es el objetivo, por suerte hay dinero, hay recursos que se decide una entidad privada ponerla a disposición de la sociedad, vamos a hablar de lo que hacemos de otra manera. Y nace ALMA. Es una editorial donde pretendemos hablar de lo social, ya veréis, de una manera muy distinta, con un tono optimista porque está en el ADN de la Fundación y con un objetivo claro. Y es intentar convertirnos en la red social-social. Aquel punto de encuentro donde todo el que tenga una acción social pueda explicarlo y pueda dar su mirada. Os presentamos el vídeo que yo creo que va a resumir muy bien el proyecto que hemos llevado a cabo. Gracias. 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 Gracias.